Bueno familia, oído al tambor, oído a la noticia, porque soltaron los fondos, sí, soltaron la platica. ¿Dónde está la platica entonces? ¿Por qué el dicta hoy está usando sus grupos, está usando su gente, los de las VCHs, los del PSU, para colocar, devuelvan la platica en sus estados, donde están los más de 3 mil millones que eso es del pueblo, y lo han puesto en los estados de los rojitos, de los chavistas, están usando este eslogan, cuando hoy sale también una noticia referente a esto, que los deja primero en la calle, y por eso quédate todo el video, porque eso está buenísimo, porque tiene a todos sus grupos, a pesar de que más de 150 cuentas, el pajarito les hizo que no, no más, no más por estar usando, para contar cosas que no son, para que veamos cómo son las cosas, y esto se los tenía que contar yo, porque sí, más de 150 cuenticas de ellos, que usaba el dicta de Miraflores a través de su gente, ustedes saben para qué, para hacer lo que saben muy bien hacer, confundir. Ahora, lo interesante del asunto es que hoy están usando a los de las ueches, están usando a los del partido de ellos, están usando a todos ellos para usar un mensaje, ¿dónde está el dinero? ¿dónde? Eso es del pueblo. Y el coordinador nacional del partido político venezolano Pro Ciudadanos, Leocenis García reveló que en diciembre la ONU recibió una carta de abogados del Departamento de Estado, la misiva emitió una opinión técnica sobre el acuerdo firmado en noviembre del 2021 entre el régimen del dicta y la oposición en México. ¡Ojo! Por eso les digo, ¿dónde está la platica? La platica, no la puede tocar el que está sentado en Miraflores, y eso había quedado como clarito, bueno, su organización. No podían tocarla, tenían que tocarla una ONU para ver qué se iba a hacer con este dinero, con este capital que es de los venezolanos para invertirlo en los venezolanos, porque sabemos que estos señores están buscando la manera de agarrar más dinero para hacer lo que ellos quieren hacer. Según García, los fondos surgirían de dineros que tiene, obviamente, el Estado de Venezuela en una parte del gran país, esos fondos que serían manejados por la ONU para financiar proyectos sociales en Venezuela. Fácil, eso está claro, eso fue lo que ellos firmaron, están pidiendo otra cosa. Por eso les digo, y colocan a todos sus grupos porque es que ellos quieren agarrar la platica y jugar con la platica. Imagínate, 3.200 y algo, no me acuerdo en este momento, de millones. Obviamente los 3.000 para la organización y el dicta y los 200 y algo más para repartir entre el pueblo. Así es como trabajan. De esto no es de sorprendernos. Por eso es que están colocando en todos los que están en el partido, que obviamente tienen que colocarlo porque esa es la directriz, que liberen los fondos porque eso es del pueblo, pero para gastarlo el dicta y su organización. Les faltó fue colocar eso. Dijo que el régimen del dicta interpretó la Carta Técnica de Abogados del Departamento del Gran País como un incumplemiento a lo acordado. Pero la verdad es que el propio gobierno del Gran País ha enviado un comunicado reciente para ayudar a este acuerdo que se podría decir es el más importante de esta naturaleza donde se involucra la ONU. De esa forma García aseguró que lo que ha dicho el régimen de Caracas sobre el Gran País y la oposición ha faltado su palabra, no es verdad. Señores y señores, la platica está. Se ha hablado de alrededor de 3.000 millones de dólares. Esos fondos los manejaría la ONU para el implemento de proyectos que buscan beneficiar a los venezolanos. Al venezolano común y corriente, al venezolano de a pie, obviamente al venezolano que quiere que está enchufado, que está detrás de estos porque quiere seguir, obviamente ustedes saben qué. Pero, ojo, esos fondos que maneja la ONU, que va a manejar, que el dicta dice que ese dinero lo tiene el Gran País y la verdad es que muchos están en Europa, pero él es al Gran País. No se han dado cuenta que tiene como una afinidad especial, ¿no? Como algo especial. Sobre el examen por el régimen de no continuar con los encuentros en México, García dijo que las afirmaciones demuestran que el dicta no tiene idea de lo que está pasando porque lo de la ONU avanza. O sea, la platica ya la está manejando una parte la ONU. Y el dicta, a pesar de sus amen, sigue, sigue diciendo que no, que eso es del pueblo, no, porque ellos la quieren agarrar. Ellos no entendieron que ellos no lo iban a tocar o no se lo explicaron. Sí, Jorge Rodríguez sí debe saber, pero no se lo explicaron. Porque, bueno, pero es una operación complicada porque nunca se ha hecho algo así. Pero, a story, Jane, a story, es el rostro de la política y la administración del Gran País. Ya ha cumplido. Según García, la impresión no tiene la administración del Gran País. Es que el dicta ha dado poco en negociaciones. Por supuesto. No ha dado nada. No ha dado poco, no. Decir que dio poco es decir que dio algo y no, no dio nada. Hay acuerdos en la política y petróleo. Pero si no se avanza antes de abril, si el dicta no hace algo, señoras y señores, le van a decir chau a Chevron, a los permisos, a renovar el permiso de Chevron, porque el dicta no está cumpliendo las negociaciones. Escúchelo. La platica sí está. La platica ya salió. Pero el dicta no la agarró. Y él la quiere agarrar. García cree que liberar esos fondos es algo complicado. Y es algo que nosotros hemos hablado también. No solo porque lo diga García, lo decimos muchas personas. No es algo fácil. Primero, porque hay países que están esperando que se suelte un dinero para ellos cobrarse un dinero que les deben. Por otro lado, estos señores quieren comprarse más carros, pagar más escoltas, pagar más personal, pagar más servicios, con... Por favor, necesitan comprarse una isla en alguna parte del mundo. Señoras y señores, por eso es que necesitan la platica. Por eso es complicado soltárselas a ellos, porque Venezuela tiene muchas personas que están buscando cómo cobrarse una plata que les debe. Y están pendientes de cualquier activo que puedan por ahí ver de algún lado. Pero es que el dicta cree que van a llegar con los maletines y a contarles delante de él la platica. No. No le explicaron cómo. El que no está cumpliendo con los acuerdos en México es el señor que se sienta en Miraflores. Finalmente, García dijo que visto a la situación y a lo que él dicta, la liquidez que necesita y la caja que tiene el Chica Régimen, estas negociaciones lo pueden ayudar, pero sabe que eso tiene una situación, un costo. Y la ONU busca solución de cómo hacer para que ese fideicomiso que el gran país apoya pueda ejecutarse así, que hay un acuerdo cercano. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Qué tal la noticia? Esto es información, esto es noticia. Gracias por compartir, por multiplicar y extender, por llegar hasta este punto, por unirte todos los días a este llamado a libertad. Y si estás aquí es porque quieres compartir la noticia, estar pendiente de nosotros, sabes muy bien que las noticias están avanzando y nosotros las estamos compartiendo. Gracias por suscribirte, por activar la campanita, por dejarme un me gusta, un buen comentario, un comentario respetuoso. Y si llegaste aquí es porque quieres oír la frase del día, la frase del momento, que es el siguiente. Seamos diferentes. Seamos como águilas. Busquemos siempre lo alto. Busquemos siempre llegar lo más alto que podamos. Busquemos siempre tratando de alcanzar las nubes y sobrepasar las nubes. Y de esa manera veremos cambios. Porque de lo que volemos, de lo alto que volemos, veremos lo que está abajo y podemos observar mejor hacia dónde vamos. Como el águila que está en el aire y baja cuando ve lo que quiere y va por ello. Así, desde la altura, observando, mirando, ese es mi fin. Allá voy en dirección a lo que yo quiero. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.